Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a seguir con los guapos, porque fíjense que Eduardo Yáñez nos aclaró si es verdad que es novio de Erika Buenfil y que incluso ya convive con el hijo de ella, con Nicolás, escuchen. Vea cómo reaccionó Eduardo Yáñez cuando se le cuestionó si Erika Buenfil es la mujer que le ha robado el corazón y ha iniciado un romance. Mira, primero yo no hablo de mi vida personal, si fuera cierto obviamente no lo comentaría. Yo no soy de aquellos que les digo que cuando esté con alguien lo voy a compartir, porque no lo voy a compartir. Si fuera cierto, pero no es el caso, definitivamente. Como pocas veces lo hace, el actor abundó en asuntos familiares y aceptó que sigue al cargo de los gastos de su hijo Lalo a sus 22 años de edad, con todo y mujer. Yo ahorita a mi hijo no le exijo trabajo, a pesar de que está casado, me tiene a mí, pero yo trabajo por él. Porque quiero que se realice en las oportunidades que yo no tuve. Yo quiero que termine su carrera. Eduardo Yáñez agradece el apoyo de su público y los detalles de sus admiradoras, aunque confesó que jamás postraría desnudo o realizaría un calendario para regalo. No, 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 no. Yo nunca he hecho mi carrera, nunca ha sido mi carrera por ese lado. De verdad que me he esforzado muchísimo de tratar de dar un momento actoral cuando estoy en escena y no un momento físico. Siempre he tratado eso y espero a este momento haberlo logrado. Así que nunca me verán en un calendario. Para No Lo Cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!